Música Música Sí, 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 señor Música Música ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Mi vaca, aquí en la tuya, mi amor, mi amor ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Música 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!